Hasta que nos vemos, Doctora Emma, la villana de Mambus. Vamos a ver que ganas. Tres. Ríndete. Ríndete. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Chicos, si ustedes se suscriben y comenten su color favorito, su color favorito, me salvarán. Por favor. Con color, yo soy un poco. Cállese. Dios. Sea. Me gusta el calabar. Estoy solo. Aléjate. No me rindo. No, no, no me rindo. Si. No me rindo. Por favor. No, mamá. chicos por favor cuando ya terminamos este video díganle hola a mi hermanita hola a mi hermanita yo me llamo mi hermana que ella es la participante de la villana verdad su personaje se llama doctora emma la malvada la más buscada esto se llama la taza y mi mamá es muy molesta muy molesta ok ya hola a mi mamá mi mamá se llama Tony Block ya creo que ella va a subir y no mi mamá y no y no